...mal lo que están haciendo. Así que les pediría, si quieren alguna declaración, pónganse bien. Muchas veces estoy yo, y hasta a mí mismo están, que ponen la cámara en la cara. Por favor, les pediría más seriedad a los periodistas. Pero, presidente, estamos esperándolo para conversar con usted. Muy bien. Pero yo les tengo que llamar la atención, porque estoy viendo acá, delante de mí, estoy viendo este tipo de agresiones. No me parece bien. En todo caso, ahora hemos clausurado el año académico de la Academia Diplomática con una nueva promoción de funcionarios de Héctor Retagle. Y nos parece bien. Hemos señalado acá también la importancia del tema de la Haya, en el cual se ha concluido la fase oral. Ha habido, creo que ha habido un buen debate alturado entre las posiciones, los argumentos de la República de Chile. En nuestros argumentos he señalado la firmeza, la fortaleza de la argumentación que hemos presentado en la Haya. Hemos señalado que nuestra posición ha sido una posición sólida, en la cual ha primado básicamente lo jurídico. Ha primado acá lo que es el tema del derecho internacional. Por lo tanto, tenemos la confianza que el fallo va a salir de acuerdo a los argumentos que hemos presentado. Tenemos la confianza. Y lo que viene ahora es un clima de trabajar una agenda de integración con la República de Chile. Seguramente, en todos los ámbitos, actualmente las relaciones bilaterales con Chile están pasando por un buen momento, tanto en el ámbito económico como en el ámbito del comercio, en el ámbito del turismo, etc. Están pasando por un buen momento. Por lo tanto, creo que somos dos países que se respetan y que respetan a la comunidad internacional. Ambos jefes de Estado nos hemos comprometido a acatar y ejecutar el fallo de la Haya y que este fallo sirva como una oportunidad para ir desarrollando más nuestras relaciones bilaterales. Yo creo que el momento ahora es de calma, el momento ahora es de tranquilidad y por lo tanto, como jefe de Estado, no voy a hacer ninguna declaración, no voy a comentar sobre opiniones de diferentes personas. Muchas gracias. Han sido las declaraciones del Presidente de la República a la salida del Palacio de Torre Tagle, donde participó en la clausura del año lectivo de la Escuela Diplomática del Perú y también ha compartido con los miembros de la promoción, Edgardo Mercado Jarrín, quienes son 20 nuevos diplomáticos que se integran a esta carrera en su condición de terceros secretarios. El jefe de Estado acaba de señalar que debemos mantener la calma de cara a la espera de la sentencia de la Corte de la Haya respecto al diferendo marítimo con Chile. Eso es toda la información que tenemos hasta el momento. Regresamos a Estudio Central.